Tú puedes ser un chingón en el fútbol, pero en este negocio no existes, cabrón. Y pégala a los libros. Me extraña. Digo, yo con Ricardo Peláez no me llevo, no somos amigos ni nada, pero los cinco años previos que no estuve en Azteca, le talaché por todos pinches lados y no tenía ni para tragar, güey. Claro, eso ha generado también que nos detesten, güey. O sea, hay mucha gente del círculo rojo que detesta que nosotros nos volvemos del profesional, del jugador. Nosotros lo vemos como una desmitificación del jugador. O sea, y entonces yo dije que México lo que necesitaba era un entrenador y no un populachero, o un marketinero y un porrista, ¿no? Este güey se salta tres cordones de la fila para venirme a la mar de pedo otra vez. Entonces ando de yo ahí, levanto los brazos y digo, pues, está un policía aquí, le dije. ¡Suscríbete al canal! Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Fútbol de Cabeza. Suscríbanse, activen las notificaciones y compartan, por favor. Hoy tenemos un programa extraordinario con una persona que, la verdad, pues va a ser la primera vez que platicamos más de 30 segundos, puede ser, con la cual tuvimos una diferencia y la vamos a arreglar el día de hoy, al igual que con Faitelson. Y es uno, sin duda, uno de los mejores narradores del fútbol mexicano y además subió así como la espuma, rapidísimo, y se llama Cristian Martinoli. Cristian, gracias por venir. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Todo bien? Me agradezco mucho. Hablamos como tres minutos. ¿En dónde? En Munich. Tres minutos hablamos. Pero de pura mentada. Sí, pero fueron tres minutos, güey. O sea, no fueron 30 segundos. Pues sí. Y luego nos hemos encontrado en los aeropuertos, que yo me encuentro mucha gente en los aeropuertos, en las maletas del aeropuerto, que generalmente estás hablando tú con Luis, en algún aeropuerto nos hemos encontrado, en el avión, en el estadio de Santos, una vez también. En el estadio, tal. Y siempre nos volvemos a saludar muy amablemente. Siempre nos saludamos, pero siempre hay... O tú me tiras un gancho y yo te tiro otro así muy cortito, pero con sutilezas como sarcásticas. No, a ver... Por somos parecidos, ¿eh? Te digo una cosa. Mira, me vale madre es el orden del programa. A ver, ya empezamos por ahí. Estoy en la final del partido de Toluca contra... No me acuerdo. Contra el Morelia. Contra el Morelia. Y entonces me mandan la valla y dicen, ¡Cardoso, que ha rompido todos los récords! Dije rompido. Dos meses. Dos meses. Dije rompido, dije en la madre. Después me di cuenta. Ya, ya quedó. Y entonces me agarraron de bajada tú, con Luis y con... Y con José Ramón. Y José Ramón decía, ¡Oh, cómo decía! ¿Cómo decía, Martíbal? Y yo... Imagínate, pues yo, José Ramón, mi jefe. Para que José Ramón te aplaudiera algo era imposible. Sí, no, me decía que no me subía el agua al... Claro, entonces nosotros estábamos, este... Yo agarré, creo que ustedes hacían sus publicidades de que eran el Dream Team y el Dream Team, no sé qué madre. Entonces yo empecé, no, pues muchos de ellos son una pinche bola de borrachos. Diles el Dream Team. ¡Ah, el Dream Team! Le digo, sí, el Dream Team. Y el rompido. ¡Ah, rompido! ¡Fighters! No sé qué, empezó. Entonces ya pasó. Y el güey me dice, no, sí, el edición es rompido. Igual. Y sí me siguió. Sí, sí, sí. Y me conocé contigo en París y en Eindhoven. Yo sabía que me ibas a reclamar tarde o temprano, porque no te conozco, pero te conozco. No me conozco, pero soy... Te conozco, pero sé cómo eres. Entonces, y aparte ya había repasado mil veces varias opciones de las cosas que posiblemente me podría decir un güey que se calienta rápido. Entonces ya sabía cosas que me podías llegar a decir. Entonces yo dije, el momento que llegue, porque tarde o temprano va a pasar, pues tengo que estar sereno, porque yo a madrazos no me agarro. Pero pues nos podemos insultar y tal, pero voy a ver cómo está la situación. Pero pasó, y como en París, en el partido de México-Francia, no me dijiste nada, ni el de... Antes decíamos Holanda, Países Bajos, México tampoco. Pues el primer partido que iba a jugar México en Nuremberg, estábamos la logística fantástica de los recursos humanos que tenemos en el canal y tal, nos ponen en el mismo hotel, en el NH, este... Denjago, no sé qué madre. ¿Cómo te acuerdas de todo? En la selva negra de Alemania, ¿no? Y este... Me acerco muy amablemente. Sí. Hola, Cristian. Nada más me dijiste hola, Cristian. Te voy a suplicar, por favor, no te metas conmigo. Te respeto. No te metas conmigo. Yo no me meto contigo, por favor. Hasta ahí vas bien. Todo perfecto. Hasta que de pronto te volteas y me dices, porque si no te robo, porque la próxima vez te voy a romper tu madre. Entonces ahí te dije, pues pégale a los libros, cabrón. No, me dijiste, aprende a hablar. Y te dije, pégale a los libros. Sí. Y luego empezaste a hablar de mi mamá y que yo... Y que me habías metido goles en los mundiales y la chica. Y yo te dije amablemente, mira, tú puedes ser un chingón del fútbol, pero en este negocio no existes, cabrón. Y pégale a los libros. Y entonces ya llegó... Ya, ya, Ricardo, Ricardo. Pinche perro. Estaba Bianchi, estaba Batistuta, estaba Alarcón, estaba Zague. Todo en todo. Y yo estaba con el hijo de José Ramón, con Juan Pablo. Estábamos sentados él y yo, esperando a Jesus, que nos hemos quedado, Jesús Humberto López, que nos hemos quedado de ver a las 8 de la mañana para irnos a la estación del metro. Y de ahí nos íbamos a ir nosotros en tren a New York, en una hora. Y nos íbamos a quedar de ver ya con... En este caso nosotros con Valdano, con Menotti y compañía, en la estación de tren de Múnich, porque ellos estaban en el hotel de al lado de la estación. Nosotros estábamos en el NH. Pero a ver... Y ahí pasó y ya. Pero a ver, Cristian. Después nunca... Luego nos cruzamos un día en Beijing. ¿Te acordarás? No nos habíamos visto. ¿Qué pasó? No, ustedes estaban muy sufís. El único hotel que había dentro de la zona olímpica era un intercontinental y ustedes estaban ahí. Yo iba a tragar ahí porque tenían un bufete espectacular. Y entonces me acuerdo que era una... En el intercontinental. Ajá. Era una recta gigante, era el centro de prensa. Estaban los estadios, el ojo de agua, el cubo de agua, el nido de pájaro, no sé qué madre, todo eso. Están los galpones gigantescos que son, digamos, donde están los canales. Y en esa recta era rumbo al hotel. Pues íbamos caminando y yo te veo a 300 metros. Digo, puta, ¿y este cabrón? Hace dos años que no lo veo. A ver, qué pinche reclamo me tiene. Pasó y me dijiste, ¿cómo estás, cabrón? Le digo, ¿cómo te va, güey? ¿Todo bien? Bien. Sí, nos cruzamos. Nos cruzamos, yo me fui a tragar. ¿Ya ves cómo soy buena persona? En el fondo, soy buena persona. No, si yo también soy buena persona. Lo que pasa es que la gente no me conoce, güey. La gente piensa que soy una mierda por lo que vende la tele. Oye, ya que estamos en esto, yo traía otra pinche agenda ahí que ya valió mal. Ya cancela todo, la chingada. A ver, la verdad, Cristian, se armó una rivalidad muy chingona que antes se manejaba de distinta forma. Hoy se maneja de otra. Punto. Tan sencillo como eso. Pero antes, pero era chingón. Lo que sucedió en el IBC con José Ramó, con el cubano. Con el cubano, se agarraron en el baño. En el baño. A chingadas. Bueno, sí, José Ramó. Y todo era por la competencia del rating. Y está bien. O sea, es como un equipo contra otro. Estaba bien, pero al final era un poco desgastante. Al final, sí. Yo creo que era demasiado desgastante porque, pues digo, a mí me... Yo soy muy vieja guardia y de la época de José Ramón. Y a mí me... Sí, traigo otro. Entonces, yo soy de los pocos que queda, yo creo que en todo el canal, que odia a Televisa. Sí. Por la competencia que tengo. Hoy yo me cruzo por el canal y, güey, pues parece Televisa 2002, güey. O sea, cabrón. Cuando en Televisa eran unos muertos en 2002, hoy los tenemos de estrellas en 2022 nosotros, güey. 2023. Entonces, yo veo al conductor fulano. El otro digo, chingale, güey. Parece que estoy en Chapultepec, güey. O sea, somos tres gatos los que quedamos de la época en la que yo llegué al canal, güey. Azteca ya desapareció en ese aspecto. Tiene mucho talento de otros lados. Y yo digo, güey, pues claro, cuando yo hablo de competencia contra Televisa, hasta se me queda bien así como de... ¿Qué estás diciendo, cabrón? Le digo, ah, no, ya no se compito. ¿Cómo se puede? Pero a ver, Christian, a eso voy. Es como América Chivas. O sea, es un clásico. Nosotros queríamos ganar. Se utilizaban los recursos. Me acuerdo, manden a comerciar. Puta, estaban los productores que yo no sabía nada. Yo digo, un exfutbolista adaptado. Yo no soy ni periodista ni nada. Simplemente un exfutbolista invitado a los medios de comunicación. Y veo, mandan a corte, mete esto. Entonces, cambia esto, metan a tal esto. Yo creo que estaban ustedes igual. No, sí, era enfermo. La verdad, no estaba muy agradable, la verdad. El tema de presión, ya que se exigía, por algo que tú no sabes, porque el rating es algo que... Muy subjetivo. Aparte, el rating, ¿de dónde sale el rating? ¿Quién inventó el rating? ¿Qué es el rating? El rating lo usó para las televisoras, para venderle más caro a un anunciante. Porque dice, a este se ve más. Entonces, aquí, pues, es más caro. Pero el otro, ¿qué es el rating? O sea, ¿cuándo has visto una televisión que tiene el sistema para que este sí lee el sistema del rating? No, no tengo ni idea. Eso no lo tiene. ¿Cómo sabe nadie eso? Es un árbitro que no conoces. Yo he salido 3,000 veces contento, satisfecho de hacer un programa, más o menos, en donde no se ofreció una cámara, el audio salió correcto, el debate estuvo bien, las notas fueron las adecuadas y el otro día el rating fue una basura. Hemos salido programas en donde no funcionó un micrófono, es un pinche desastre, no salió nada, y el otro día, no, el rating nos fue bien. Es una mentira. Para mí el rating es una mentira. Todo es una cuestión de percepción. Ayer me pasó precisamente, hicimos un programa en la noche y estuvo muy padre, hicimos una muy buena entrevista, buenas preguntas, se armó una buena polémica sobre un tema y sales contento. Terminé el programa de puta, estrategia, qué buen programa acá. Pues yo ni reviso, la verdad es que no sé. Haces bien, porque aparte no es una realidad, es una percepción. A mí alguna vez me lo dijo el hijo de José Ramón, José Ramón Jr., me dijo, ¿tú te acuerdas de Nada Personal? Por ejemplo, una de las novelas que hizo en Big Menia que empezaron en Azteca. Muy exitosa. ¿No? Competía con mucho contenido. me dice, ¿te acuerdas de la novela? Digo, sí, pues me acuerdo, el lenguaje fue distinto, las tomas eran un poco más, hubo, o sea, como que fue una pequeña innovación dentro del mundo de las novelas que Televisa siempre dominó ampliamente, ¿no? Hasta la fecha. Me dice, ¿te acuerdas contra quién competía a Nada Personal? Dije, no tengo ni la menor vida, me dice, güey. No hubo un solo día en el rating que Nada Personal le ganara a la novela de Televisa. Nada más que de esa novela, específicamente, no se acuerda nadie porque se acuerdan del otro. Me dice, el rating a veces es mucho percepción. Ok, a ver, este, entiendo tu odio a Televisa precisamente porque tú surgiste con eso. Sí. Pero me imagino que conoces a muchas personas de Televisa, porque yo te puedo decir, Me odio sin miedo sistemático, no es de personas. No, yo no sé, yo te puedo decir, Cristian, porque hay mucha imagen de que nos dicen qué decir, de que hay que defender a la América, de que, no sé, tú dime cosas que crees que, y te juro por Dios, por mis hijos que están aquí presentes, pues a mí nunca me han hecho nada que decir, el día que me digan qué decir, a ver qué digo, a ver si soy un cuate que me quedo calladito y sumiso, o levanto la voz, no sé, Cristian, pero te lo juro, me tocó la multipropiedad en el CACS América, puta, y cómo, y revístate los números, unas madrizas a la América, de precisamente generadas por eso. Sí. Entonces, puta, pues es una empresa que me ha dado trabajo, jugué en los dos equipos en el CACS América, llevo muchos años ahí, y yo entiendo que genera eso, pero también me siento orgulloso de pertenecer a una empresa tan grande y que ha sido muy chingona durante muchos años y le ha dado tanta gente, pero la percepción de otras personas puede ser distinta, no sé si me expliqué. Sí, es una cuestión de percepción, generalmente es cuestión de percepción todo, es decir, pues a veces puede ser que es una mentira y se repite tantas veces que se convierte en una realidad, puede ser, y la otra, pues sí puede ser que hay cosas en donde, digamos, Televisa es un monstruo, es una empresa extremadamente grande de medios de comunicación y Televisa se dedica única y exclusivamente a la comunicación, entonces cuando tú comparas empresas en cuanto a, digamos, recursos, en muchas ocasiones pues uno se siente de atrás, pues siempre vas como le dicen en Estados Unidos el underdog, o sea, el no favorito, somos el chico de la situación, tratemos de pegarle al grande, al que siempre, porque Televisa generalmente no pierden casi nada, o sea, en noticieros, en novelas, en programas, en espectáculos, y en lo que más o menos le podemos competir nosotros generalmente es en deportes, pero no por uno, sino José Ramón generó esa historia en donde una empresa que era de gobierno con tres pesos de recursos, después fue privatizada y trató de competir desde ahí y siempre vamos nosotros con el tema de la víctima, o sea, de no, pues nos bajan la señal, nos mueven los cables, ellos manejan las cableras, esto, lo otro, hay de todo, o sea, son cuestiones que cada quien las ve desde su punto de vista, yo lo veo por una cuestión sistemática, Televisa es un monstruo mediático tan fuerte que puede hacer figura cualquier persona en cuestión de segundos. Fíjate que he entrevistado y he trabajado, estuve en ESPN un rato también. De hecho, me dijeron que ibas a ir a ESPN acabando en el Mundial, me dijeron de Qatar, que estabas a nada de firmar. Sí, mi plan era distinto, esperaron un rato, me invitaron ellos primero y luego surgió esta oportunidad de Televisa, aquí, la verdad, me opté, primero que nada, por agradecimiento porque ya había estado por conocimiento, lógicamente, y número dos también porque aquí hay mucho contenido, aquí hay partidos, programas, un montón de juegos, un montón de opciones y la verdad, es una empresa a la que le tengo mucho cariño porque jugué en los dos equipos. Nosotros te podemos invitar pero nada más pasamos al Puebla, güey, entonces si quieres y al Mazatlán, güey. Ya se quedaron, no sé qué va a pasar ahora con lo de mi entero. He entrevistado a muchos personajes y todos hablan, todos se expresan de la misma forma de José Ramón que creó una escuela, o sea que, y sí, te he escuchado a ti, he escuchado a Fighters, he escuchado en una ocasión a André Marín, muchos surgen con esa identidad de, no de odio, bueno, sí, de odio a la América. Es una rivalidad que existe y que te la generó él y te la incrementó. Pero son exitosos, Cristian. Pues pudo haber sido lo contrario, pero José Ramón fue exitoso así, entonces yo por lo menos no traté de ser José Ramón, es decir, cuando José Ramón se va del canal, digo, hubo un par de personas que pensaron que podían ser como José Ramón y ser él en el formato estructural de la empresa, cosa que la mayoría dijimos, eso no va a pasar y si no damos un giro nosotros abiertamente a lo que era José Ramón en cuanto a la crítica, la rudeza, la agresividad, la seriedad, si yo era el hijo de José Ramón y me gritaban hijo de José Ramón, a mí no me ofendía, al contrario, me parecía un halago de decir, pues trabajo con esta persona porque así lo decidí, así quise y me dieron la oportunidad, pero el estricto sentido era, no quiero que siempre estemos bajo el yugo de, es que son igual que José Ramón, pues al final le dimos un giro de alguna manera y luego somos unos pinches para allá, pero ya no somos como José Ramón en ese aspecto, yo a José Ramón le debo, así como tienes estas hojas, José Ramón hacía así al rol y José Ramón no firmaba y él anotaba cada nombre de las personas que iban a trabajar el fin de semana y si José Ramón no te firmaba ahí o no ponía tu nombre, pues no conseguía, ganábamos por evento nosotros, entonces no cobrabas, no tenías dinero y tenías que ir todos los días de la semana y chambear y tal, pero yo básicamente no cobraba por estar yendo al canal todos los días, sino cobraba exactamente por los eventos de fútbol y algún programa en especial que te invitaran. A ver Cristian, de lo que me acuerdo yo los primeros años de este siglo ya, pues Televisa ganaba, ganábamos rating, ganábamos Juegos Olímpicos, ganábamos mundiales, ganábamos y ganábamos y ganábamos, poquito, mucho, pero ahí estaba, pero ganábamos y ganábamos y de repente, bueno, yo también me toca salir, me toca irme de directivo. Yo creo que esa fue la clave. No, 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 ahí fue el punto en débil. Ese es otro tema y empieza el dúo, con Luis García. Yo quiero que me platiques cómo surge ese, cómo se da y después ha sido exitoso. O sea, no hay, si no lo puede dar, no, 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 les ha ido muy bien. Sí. Y no nomás en el micrófono, también fuera de. Sí, somos socios de, hemos tenido un bar, pero no puedes poner un bar con alguien que se va a tomar tu mercancía, ¿estás de acuerdo? Se toma todo el doctor. Ese es el doctor. ¿Cómo surge todo esto? ¿Estás de acuerdo con qué? Sí, surgió como si tú hubieras llegado al canal. Básicamente es lo mismo, o sea, llega alguien que fue exprofesional, que le gusta hablar, que tiene ida y vuelta, que es rápido de mente, que puede improvisar, que no se va a ofender si nos echamos desmadre. Así surgió. Entonces, pues con Luis, era un tipo que, a ver, Luis me lleva a mí seis años, tampoco es que seamos, que él tiene 25 años más que yo. O sea, yo, por ejemplo, yo me llevaba muy bien con Rafa Puente y con Roberto Gómez Junco y transmitíamos partidos también con ellos y podemos disfrutar mucho las comidas porque son tipos, tú los conoces bien, son perfectos, perfectos, güey, para el precopeo, el poscopeo, las anécdotas, la conversación larga de cualquier tema, no solamente fútbol. Entonces, es gente que está, que tiene muchas vivencias y que es muy nutritivo para uno estar con esa gente, sobre todo cuando uno es más joven, pues te gusta estar con esta gente, escuchar, preguntar, hablar y aprender, ¿no? Pues bueno, con Luis, la diferencia de edad era menor, Luis era, en su momento, fue un rockstar del fútbol mexicano, un tipo que salía en novelas, en revistas, andaba con las estrellas de moda, era un güey que, Ya luego, porque bueno, su vida, su vida tiene altibajos. ¿Y esas dos modas? Yo en la segunda no, fue porque me pusieron un partido de Cruz Azul. A la tercera le dije, ya no te va a regalo, cabrón, te quedas con la... Sí, él tiene una frase muy buena de un amigo suyo, que le dice que, que ojalá ya vaya a las bodas, pero que no, que puede ir a las bodas, pero que no siempre sea el de novio, sino que puede ir a una boda a disfrutarla sin que sea el novio él, güey. Y entonces se ríe, es muy cínico y eso está bien y es muy divertido, cabrón. Entonces, nos empezamos a ríe entre nosotros afuera, porque con José Ramón era muy complicado poder disfrutar un programa porque es serio, con él era distinto, pero él mismo fue el que nos empezó a abrir en 2005 la puerta cuando a él lo presionaron con los ratings en el canal, porque antes a José Ramón no lo tocaban, porque él había generado el tema de protagonistas en el 86, en el 90 les fue muy bien, a pesar de que a él lo habían vetado de que no podía viajar a Italia, fue Orbañanos y se quedó Alberti y él como los dos grandes enemigos del fútbol mexicano, Toño Moreno que había sacado los cachirules, en el 94 les va muy bien, en Francia en el 98 les va muy bien, pero a partir del 98 para sí de 2000 ya empieza a emparejarse fuerte ese tema. Azteca da la impresión insisto en percepción de que sale un poco holgado por la entrevista de Bernardo Segura. ¿Te acuerdas que Adam está entrevistando a Segura? Sí, ya gané, ya gané y llega el pinche árbitro y dice está expulsado, ¿cómo? Esto es un drama absoluto porque como alguna vez lo mencionó nos peleábamos a los atletas de forma ridícula entonces yo me acuerdo ellos estaban en Atenas con las clavadistas y mi cámara por algún momento no llegó y entonces yo estaba amenazando a Paola Espinosa y estaba, creo que estaba Fischer y dice dame chance de entrevistar le digo no cabrón porque si tú la entrevistas y sale primero contigo a mí José Ramón me echa güey no échame la mano güey no tienes cama le digo güey y yo amenazando a Paola te vas y vas a ver el peor no, no, era una tensión horrible güey es lo que te decía horrible a eso me refería horrible, horrible al otro día cómo nos fue cómo nos fue cómo nos fue ganamos ridículo sí, sinceramente ridículo yo ya no me fijo en los ratings no me interesan los ratings no me importa a mí con que me sigan pagando cada 15 días estoy feliz de la vida lo demás oye Campos hay que reconocerlo o sea me llevo muy bien con él le metí un chingo de goles esos son los porteros que más goles le hice y si no que lo desmienta pero si era malísimo técnicamente era malísimo no, era un tipazo pero yo lo tengo ahí encumbrado porque si no güey pues se me vienen los pacomemistas encima tengo que defenderlo lo tienen es que me da risa porque pues no aporta nada güey se sale es cierto que se va sí se va sí se va claro pero se va a dónde se va a su casa no, bueno él vive en otra parte pero se va pero al minuto 30 o al 70 sí, generalmente se va después del 70 pero se va sí, claro perdón, pero si soy el jefe oye cabrón no te voy a pagar esa es la palabra más cara de México ¿y qué aporta güey? pues mira su máximo son 36 comentarios entre los cuales un puede funcionar comentario y si de pronto alarga su comentario más de 10 segundos ya tiene un boost entonces sube 3 comentarios es decir en realidad creo que nunca ha hecho más de 36 comentarios no creo que haya hecho más de 30 comentarios en un partido pero Jorge Campos es el más importante de todos nosotros porque es un ícono del fútbol mexicano es un fantasma es como traer un santo ¿viste? y ahí está entonces hay gente que no cree en el santo y hay gente que va a adorar al santo y es nuestro santo entonces traemos el inmortal es inmortal pero ahí está y aparte él le gusta y está fascinado y digo es un súper personaje en el mundo lo conocen en muchas partes no, no, no es impresionante yo siempre yo siempre le dije si no hubieras puesto esas pinches jergas yo no sé si te conocerá pero esa ropa lo catapultó al universo y todo el mundo le pedía la ropa Ricardo, mi hijo se acuerda perfectamente hablaba poco y cuando llegaba al vestidor y empezaba a reírse es que estaba muy nervioso él estaba nervioso hasta la fecha si se maneja igual hay tanda de penales si tú no vas a atajar el güey está o sea lo disimula de esa forma pero es que estaba nervioso si no, no pasaba nada sí, él es divertido desde su nervio en muchas ocasiones pero es un personaje tremendo ese cabrón y bueno con nosotros Marín lo trajo en 2007 al canal y desde el 2007 trabaja con nosotros él venía de ser auxiliar técnico de la golpe en el mundial de Alemania y bueno cuando la golpe se va pues se va Paco Ramírez y se va a él no es lo que era porque el güey era un gran portero pero luego lo ponían de delantero que a mí me encabronaba ¿por qué te molestaba? porque ¿cómo vas a poner a un güey? o sea yo soy especialista de esta posición güey ¿me vas a quitar uno que está ya en la portería para ponerlo aquí? a ver yo te voy a preguntar una cosa mis respetos lo estoy reconociendo yo te reconozco como un enorme cabeceador un tipo inteligente en el área ¿qué habría pasado si en el fútbol se prohíbe cabecear? ¿quién sería Ricardo Penales? ¿cuántos goles metiste con la cabeza? todo un chingo ¿qué habría pasado? imagínate que te dije así como la mano no se puede meter la mano tampoco la cabeza con los pies elemental tocas bajar de espalda de apoyo y luego allá centros y tenía bufet porque tenía Ivo Baciar un buen planquero serán cosas Cristian la vida es así la vida es de oportunidades yo tenía 22 años estaba estudiando y trabajando yo te seguía en mis primeros contactos con Ricardo Pelé fue cuando veía Chabelo y salía el anuncio de Burger Boy y los domingos y tú salías ahí salías con esa madre sí, me hablaron fui y me probé y me debutaron y metí dos goles y quedé campeón o sea pues mi vida fue así igual a mi esposa la conocí porque tenía 12 años y acabé casado llevo 36 años con ella casado gracias a Dios así es la vida has estado en todos los equipos bueno nada más te falta Pumas de los populares te ha faltado Pumas como director sí, también fue nosotros te conocemos como Ricardo Inteligencia Deportiva Peláez sí, claro pero es una palabra que todo el mundo la usa pues sí, güey pero no, pues el pinche Inteligencia Deportiva y aparte tú que eres se burlan de todos y aparte tú que eres poco ególatra no, yo dejé yo este tú que tomamos ¿sabes qué me gusta? ¿sabes qué me gusta, güey? casi, casi el equipo del Zurdo López y el de Reynoso lo hiciste tú, güey que la cagan y se equivocan y se ríen de ellos eso es muy bueno no, pues nos burlamos entre nosotros, güey pues si no, ¿qué hacemos? y ya evitas que se burlen los demás no, pues pueden burlarse también pero yo ya me burlé yo ya te gané, güey yo ya me burlé entre mí soy un pendejo claro, doctor eso es un desastre sí, soy una vergüenza les aprendo mucho les he aprendido mucho, cabrón pues sí, cabrón pues si no, ¿cómo? entonces tú dices no, yo estoy aquí por lo formido ya estás como la golpe a ver, crítícame, Cristian crítícame, crítícame cabrón, así, dale yo te critiqué abiertamente porque dije mira, Penares es un tipo que jugó mundial que me hizo saber que metió dos goles en el mundial tres, cabrón bueno, esa vez me dijiste que había metido dos el de Luis Hernández es mío no, ni madre ese de Luis Hernández te lo juro salí con la cara y por qué no le ayudaste con el de Alemania, güey el que falló después o por qué no fuiste tú a marcar a Bierhoff en vez de dejar a Lara estaba en la vaca, güey ya vale, madre bueno el tema es yo dije hace poco, tampoco mucho tiempo por ahí de hace un año de cuenta dije me extraña digo, yo con Ricardo Peláez no me llevo no somos amigos ni nada pero bueno nos saludamos lo dije la vez pasada en un programa lo que pasa es que nuestros programas cada vez lo ven menos entonces yo creo que no es entero, güey pero bueno yo tampoco lo vería, güey y él lo hago no, no, yo el programa que hacemos es invisible, güey pero bueno, no importa el hecho es que estamos ahí y estoy con el doctor y con Saguito y les digo mira, Peláez tal y digo Peláez es un tipo que jugó mundial metió goles goleador es un tipo que tiene mucha o sea, tiene mucha cancha recorrida ha sido directivo fue exitoso en el América en Cruz Azul empezó a vivir de la pinche renta del América pero está bien se fue mal porque tenemos cinco títulos un tema que lo cruzaron fue bien yo no sé qué sí, ya sé pero bueno dije lo que no puedo creer cabrón es que Ricardo Peláez salga en una conferencia de prensa del Deportivo Guadalajara a decir que él escogió a Leaña eso sí no lo puedo creer o sea no hay tú eres mi inteligencia deportiva cabrón tú no me podías quedar mal diciendo con todo lo que sabes de fútbol con todo lo prepotente que es cuando hablas de fútbol que tú vengas a decir que tú específicamente escogiste a Leaño porque fue tu decisión y que tú estudiaste lo del año no lo puedo creer te dijeron cabrón que es el cuate del amigo de Amaury de la chinga y no lo puedo creer eso sí no te lo puedo eso no te la va a comprar jamás por más que me diga no Cristian te lo juro cabrón que no me dijeron porque esto atenta contra tu inteligencia cabrón ¿cómo se llama Mascherano? Javier Mascherano ¿qué hizo Mascherano? yo tenía a este técnico arreglado bueno pero pues pusiste a Leaño porque te dijeron que tenías que respaldarlo lo feo no es que lo pongas lo tuviste que respaldar públicamente porque me acuerdo que también te alejaste de los medios un rato que estuvo bien porque luego tú eras como que y donde te metiste otra vez y empezaste otra vez pues bueno vengo aquí porque veo que ustedes están muy nerviosos porque no hablo si Cristian si me meto es que pinche protagonismo si no te metes porque tienes que que ya te va a llevar la cara y así es esto yo creo que en todas las trincheras donde estás es así padeces cosas ¿no? si platicamos con Javier Mascherano que era el técnico que yo tenía en el radar no voy a dar mayores explicaciones no se pudo por alguna circunstancia y entonces dije bueno si no se puede pues lo que hay y lo que hay es poner a Leaño que ahí estaba y que quería dirigir y que no es un soñador eso está chingón porque tiene una mentalidad que es positiva un güey que piensa en grande y tal pero pues no tiene un respaldo bajo ningún parámetro mi peor defecto en Chivas fue dejar pasar cosas no fui tan enérgico como lo fui en América en Costa Azul nos fue muy bien porque en un año ganamos copas campeón de campeones Leaks Cup que fue la primera Leaks Cup eran cinco títulos y perdimos la final un torneo más chiquito a través del grandote sí, sí nos fue regularmente bien y luego aparecieron los dueños que no estaban y pasó lo que pasó pues hasta la fecha no están ya güey de hecho no sabemos dónde están bueno sí sabemos pero nos dicen que no saben ah bueno no sé esos dueños a mí me vetaban con García ¿sabías? no que le hablaban a José Ramón para decirle que no pueden transmitir el partido de Cruz Azul estos dos cabrones porque mi equipo pierde entonces la culpa era de nosotros güey no de que por ahí el Chelito pasaba la pelota mal para que el otro la fallara pero no te ha pasado que ¿sabes qué le doy gracias a Dios que me ha tocado estar en diferentes trincheras o sea jugué un mundial pero ya estuve como comentarista en tres pero fui director de selecciones 2002-2014 entonces pues me gusta eso me encanta le doy gracias a Dios por esta oportunidad que he tenido y también pues haces muchos amigos es mi trabajo mi vida el fútbol yo lo sé no lo te ha ido súper bien luego tenemos un conocido que un día me mandaste un mensaje Alberto Dicci si yo le estaba comprando un departamento el señor Dicci me dijo ah yo conozco al señor Pelal y dije aquí vivía ni le digas sí aquí vivía a ver vámonos al tema de las redes Cristian porque esto ha venido cambiando radicalmente y los haters porque hoy eres el más querido pero eres el más odiado te odia todos te odia y dices mira qué bonito balón blanco con negro chingato oye carroso si nomás dije qué bonito balón el fanatismo está medio marcado a ver qué opinas de todo eso que está pasando pues digamos la democratización siempre será buena bajo cualquier parámetro lo que sucede es que aquí pues ante cualquier persona y no me refiero que te critiquen a ti o a mí sino cualquier persona desde su grado de conocimiento de un específico tema es capaz de decir que una obra arquitectónica de un cabrón que tiene estudios en no sé dónde y que tiene no sé cuántos años de pergaminos está mal hecha con los huevos en la mano de ponerlo en un texto o decir que ese médico está equivocado y que así no es el tema como para que puedas bajar de peso o si haces al tú permitir que todo el mundo acceda que está padre pues también te llevas que cualquier cabrón puede decirte lo que quiera sin ningún tipo de conocimiento del por qué dijiste eso o por no o sea todo es todo es insinuaciones yo creo que él lo dice por esto o lo dice porque odia fulano o lo dice porque siempre ha sido mierda o lo dice porque ve que mamonés nunca vas a nunca vas a encontrar unanimidad bajo ningún parámetro de nada y mucho menos en las redes sociales que aparte también hay que decirlo nos metemos mucho en redes sociales pero termina siendo también un no es tan grande el mundo de la red social como verdaderamente pensamos esto es como el foco rojo de la gente que ve fútbol en cable y la que lo ve en televisión abierta es muy válido que tú puedas tener todas las plataformas hoy para ver un fútbol mexicano tienes que tener 17 plataformas distintas para tratar de ver los nueve partidos de la liga eso te genera un costo está bien está perfecto el asunto es jamás habrá ni el 5% de la cantidad de gente viendo un partido en cable por más que sea la final de la Champions a diferencia de lo que puede ser un partido de la liga mucha gente dice estás loco eso está completamente demostrado con estadísticas tú puedes poner la final de la Champions el sábado juega el Madrid contra el Barcelona y te van a ver X cantidad de personas tú pones ese mismo horario un pitch partido del Irapuato contra el Toluca y lo van a ver cinco veces más te va a decir que estás loco claro en el círculo donde tú te rodeas por ahí es el mame de la Champions y habla de los jugadores y Messi Cristiano el espectro general es mucha gente no tiene si tiene celular lo tiene para comunicarse no para estar jugando ni gastarse su tiempo aire en estar mamando en Twitter o en Instagram para insultar a la gente en la política es correcto nos damos cuenta de lo que no es un espectro tan grande como pensamos pero es lo que hoy dictamina muchas de las tendencias de por qué se hace o por qué no si antes tú te preocupabas si tú eres una persona que te preocupa mucho por el que dirán no te metes a esta madre porque te va a dar un infarto te va a dar un infarto a ti estás muy joven yo soy mucho más grande pues empiezas a valorar otras cosas una buena plática una buena amistad un perdón una sombra una nube un árbol un café cosas que de chavo te pasan de largo no de chavo quiero entender que tienes mucho más ganas de comerte el mundo a lo que te dedicas todo el tiempo y haces lo que sea con tal de conseguir creerlo tus objetivos por supuesto que dentro de la meritocracia también hay mucha gente que está caliente porque la meritocracia no siempre es justa porque a mucha gente por más que le chingue y se esfuerce nunca va a poder desarrollarse como verdaderamente desearía pero pues la justicia de la vida no la dictamina uno pero el tema es los que no creen en la meritocracia pues en qué creen porque si tú no crees en la meritocracia es pues entonces no le chingues porque no sé de dónde te va a poder ayudar si tú no te preparas si tú no le chingas si tú no te esfuerzas si tú no procuras si tú no te insistes que es el échale ganas no sé de dónde van a surgir mejores oportunidades de vida para ti eso no lo sé porque eso es lo que hoy en las redes sociales se mete mucho el tema de no es que si no eres güero no te va bien cabrón no 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 puede ser que la mayoría de la gente pase esas cosas pero está bien güey supongamos que no eres güero cabrón pero y si no y si te dicen y no le chingues porque la meritocracia también tampoco funciona en tu empresa y no le des tantas horas a tu empresa y mejor sea un emprendedor y búscatela por después todo está perfecto el tema es que si no hay voluntad desde mi punto de vista no hay esfuerzo no hay puta raciocinio cabrón no hay sacrificio es difícil que te pueda ir medianamente mejor de como te está yendo por más que no triunfes en lo que tú quieras porque difícilmente vas a triunfar del 100% de las personas ¿cuánta gente puede triunfar en lo que le gusta? ¿el 1%? ¿el 2% cabrón? es bien injusto todo este desmadre pero si no hay esfuerzo del 1% se reduce al .5% porque al final de cuentas la gente piensa que al que le va bien fue porque de pronto el dedazo suerte ese güey es amigo de fulano no al otro loco no se lo comió un productor dice puta wey que pedo es así penosamente es así si lo descalificamos en chinga en chinga y bueno el twitter es así o sea piensan que uno entró millonario a la tele y entonces pues como eres millonario pues podías sacrificar 5 años sin cobrar wey oh pues sacrifiqué 5 años sin cobrar wey porque era la única pinche forma para poderme mantener claro que eso hoy está muy mal visto y puede ser explotación pues si puede ser pero yo por ejemplo desde que entré a Azteca hace 25 años yo cobro todas las pinches quincenas los 5 años previos que no estuve en Azteca le talaché por todos los pinches lados y no tenía ni para tragar ni para tragar si no es por mi jefa yo me muero de hambre pero pues la única forma es el tesón la forma de pelearle buscar tus pinches sueños igual no lo cumples pero estás en busca constantemente la diversificación de puta quiero esto quiero el otro hacia donde quiero ser que quiero ser que me quiero hasta lo básico que me quiero comprar claro porque luego todos te decimos no es que el dinero no es tan importante claro wey cuando tienes la vida resuelta el pinche dinero no es tan importante cuando no tienes la vida resuelta el dinero es fundamental cada pinche centavo cada centavo eso lo entiendo perfectamente no totalmente o sea la gente que te dice sí cabrón tú pues porque trabajas dos horas en el canal y viajan y te pagan por ir al mundial pues tú sí wey yo no me voy a atrever jamás a decirte que el dinero no es importante pues por supuesto quizá no es lo más te ayuda a vivir mejor básicamente te ayuda a cubrir tu salud te ayuda a cubrir tu educación te ayuda si es que no te la da el estado te ayuda a cubrirlo te ayuda a que tu familia esté un poco mejor de lo que quizá tú estuviste o sea eso es a lo que te ayuda ya despilfarrar tirar para la pinche manteca al techo eso es otro pedo pero el dinero para utilizarlo pues todo el mundo lo necesita pues esto es así cuando te invitan a dar pláticas porque a mí me invitan con mucha frecuencia a universidades escuelas niños jóvenes o empresas yo platico mucho una parte que puede ser llamada sacrificio que no es sacrificio por ejemplo yo no fui a la boda de mi hermana estaba yo en Bélgica jugando con la selección no fui a la boda a mi hermano que me dio el calendario y me dijo que día me caso agarré el calendario de fútbol y dije 3 de abril y me cambiaron el partido y no pude ir al bautizo de mi hija llegué tarde a mi boda entré fracturado cojeando y parecería que pues vale madre sí güey pero no güey sí pero ganas un chingo de dinero y son cosas que te pasan en la vida la infancia de mis hijos se me fue todos los fines de semana de jugador de directivo de micrófono sí sí no estás el fin de semana no estás las esposas son viudas del fútbol lo está viviendo tu esposa me imagino es una situación ahora vive menos porque ahora como ya nos da huevo a viajar pues ya hacemos yo en dos horas estoy en mi casa no sabes qué maravilla güey pues sí tendrías que empezar a experimentarlo no nosotros sí ¿sabes lo que es ir a ver un pueblo a Mazatlán y aparte no mames no pues mejor ahí en el canal y se acaba la fiesta y digo pueblo a Mazatlán porque es lo que pasamos y son de equipos del canal para que luego anden diciendo claro no le tiras al Mazatlán lo horrible equipo una cosa una cosa ¿cómo ves la actualidad del fútbol? antes del fútbol no 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 ¿cómo ves tu competencia? tu competencia a ver yo soy comentarista tú no eres comentarista yo mi competencia no la escucho tú eres narrador bueno ¿no la escuchas? no no la escucho porque en el 2005 lo he dicho muchas veces en el 2005 cuando José Ramón me dijo que teníamos que competir contra el perro me dijo nuestro desmadre es que el perro Bermúdez nos está chingando Emilio Fernando Alonso había tenido su problema de salud yo estaba ahí como yo hacía partidos con él y luego me dejó a mí me dejó José Ramón a mí y me dice bueno aquí metemos le digo pues ahí está el gis está Paco Gonzalo me dice pues usted que usted decida dice no pues vamos con el gis le digo está bien entonces me dice necesito que empiece a decir pendejadas yo me vuelvo así le dije ¿cómo? a mí se me da el gis claro yo en ese entonces no entonces digo ¿cómo? me dice sí necesito que empiece a decir pendejadas cabrón a competir contra el perro pero no lo copies le digo no mames me dice le digo ¿está seguro usted lo que se me está diciendo? sí 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 suéltate cabrón suéltate porque ya el rating estaba pero mucha presión tenía él ¿no? sí entonces pues yo hace partidos con él y pues yo empecé a gritar más y acá oh no estoy gritando le digo puta me está diciendo una cosa y luego en el partido me caga y me dice que no me dice oh Martín es que no mames carajo estás gritando demasiado le digo pues es que déjeme que me suelte güey por si usted metí o sea si no lo vamos a poder caminar entonces ya con Luis me ayudaba mucho el güey porque en ese entonces cuando me dice eso Luis estaba en Morelia hundiendo a la monarquía como vicepresidente estaba hundiendo ahí todo el desmadre había echado Luis García se echó en dos años siete entrenadores siete hundió al Morelia siete entrenadores o imagínate cómo le fue de mal a Luis García de vicepresidente de Morelia porque Álvaro Dávila se enojaba trajo a Mohamed él fue el que lo debutó como entrenador él llegó me acuerdo que me dice llegué a la semana y me dicen tienes que echar a Romano oye güey pero acabo de llegar pues te tienes que ir a echar a Romano yo le dije mira Luis te están contratando porque antes no existía la inteligencia deportiva el director deportivo no existía güey era el presidente el dueño que le vale madre el presidente y los cuerpos técnicos de tres personas cuerpos técnicos el doctor que está toda la vida en el club preparador físico si tenías fuerzas básicas ya chingaste si no no importa nada las secretarias del club los jardineros y se acababa la fiesta el utilero que tiene toda la vida en el club toda la vida era así y me dice llego a Morelia güey y le digo mira Luis porque nos invitó al cambalache un día dos amigos suyos y a mí me dijo me voy cómo ven dije mira a mí me duele que te vayas porque estamos llevándonos muy bien pero pues es lo que tú quieres estar desde este lado que estás estás otra vez metido en el campo a sentir no es lo mismo como jugador pero pues tienes que ver en este tema digo está padre Luis pero neta te están llevando para que tú seas el escudo del presidente del club güey o sea porque después del quinto técnico al güey que van a chingarse es a ti no se van a echar al presidente me dice sí pero bueno bueno a la semana vas y echa a Romano o sea ahí va cuando trajo ya a Mohamed luego trajo a Ferretti y en el camino se echaron otros cuatro más tal le dije cómo habrás estado tu gerencia Luis que no puede ser güey que pudiendo tener la final nosotros de local güey un Morelia América que hubiera sido para nosotros el clásico el periferio no más acá arriba de chingatecos con gol del Cheto Leaño güey no puede ser y de local o sea yo fui al partido en Morelia yo no lo puedo creer güey no puede ser güey nos está eliminando un gol del Cheto Leaño en semifinales luego el América le metió 25 mil con el Gancito Padilla te acuerdas que andaba la rompió que hubo polémica en el primer partido con que si era penal sobre Mendoza me acuerdo perfectamente y la vuelta en la Azteca fue una madriza espectacular yo le dije Luis imagínate tu vicepresidencia como no como dos años estuvo ahí como año y medio dos años y dijo ya no vuelva pero cantautor Álvaro Ávila se enojaba nos veíamos en Morelia en el restaurante y decía me venía y con dolo porque tengo una relación tirante me dice ya deja de hablar de tu compadre le estás metiendo mucha presión le dije no será que usted está celoso de que nada más hablamos de él y no de usted porque las cámaras nosotros los llevábamos era nuestro compañero y luego lo sacaban en el palco con su corbatita y todo a mí es vicepresidente y con Medrano sí vicepresidente ay qué hecho de trabajazo sí malísimo ya sabes un desastre este güey que ya que se vaya que deje de robar el juego cantautor estaba celoso pero bueno que luego cantautor se llevó los blasones de ser el campeón con el Cruz Azul papá no más para que para que veas con la mano pero pero qué boludo pero qué crees qué crees que haga entonces me dice di pendejadas di pendejadas bueno cuando me dice pero no copies fue la frase que me dijo José Ramón no copies dije puta pues cómo hago porque nosotros te digo en la redacción de deportes entre el 98 y el 2005 nosotros decíamos qué nos vamos a echar un café órale güey dale brother o sea hablábamos como el perro güey y pasate las copias ¿no? y cómo ves chacha así hablábamos nosotros burlarnos del perro pero como en homenaje bueno decíamos güey un día se nos va a salir al aire estas pendejadas de andar hablando como el perro entonces automático decía güey yo ya hablo como el perro en el desmadre de la redacción no puedo empezar yo a querer bromear y decir no güey tengo que ver qué carajo digo y dejé de escuchar partidos entonces llevo desde el 2005 hasta la fecha en donde no escucho partidos yo estoy en mi casa tu casa y de pronto te lo juro estoy en el partido y mi esposa piensa que no hay nadie en la casa entonces llego yo estoy con la pinche y estoy ahí ¿o le bajas el volumen? no lo escucho cualquier partido de Inglaterra el que sea no lo escucho a veces solamente le llego a poner cuando siento que hay una repetición constante que digo pues me parece falta güey pues qué están revisando entonces ya veo de qué se trata si está una polémica de que no estoy entendiendo la situación del switchó de cámaras del por qué está pasando eso pero si no pero preparas tus partidos revisas alineaciones así es historia de los equipos lesionados pero ¿sabes lo que te genera eso? que es por supuesto que al principio es muy incómodo no escuchar un partido por más que odies que el pendejo que está hablando es muy difícil que no quieras o más que te digo que ya nomás está este güey narrando lo odio ¿no? bueno te acostumbras como a todo y hay un punto en el que terminas teniendo una visión de la realidad completamente distinta a la que más o menos la transmisión va llevando en muchas ocasiones en otras coinciden plenamente todos no mames penal pero en otras la tendencia del juego y luego ves no pues hoy anduvo muy bien fulano y dices puta pues qué partido habrá visto este cabrón pero no tengo yo te entiendo la tendencia de que viene anda González ve otra vez González ah González qué bien González ustedes llegaron a decir puta pinche partido nosotros hasta la fecha decimos es horrible horrible partido y esto malísimo doctor ni usted se atreve a tanto güey porque claro eso ha generado también que nos detesten güey o sea hay mucha gente del círculo rojo que detesta que nosotros nos burlamos del profesional del jugador nosotros lo vemos como una desmitificación del jugador o sea es una persona como cualquiera de nosotros que es un profesional del juego que le pagan mucho dinero por hacer eso y que medianamente un pase de dos metros le tendría que salir casi siempre güey y si no sale pues güey dices no tengo que haber jugado profesional para saber que una pinche pelota de dos metros tiene que ir al pie güey no mames o al espacio y háblame en selección o sea en selección peor porque ahí está pues ahí está la elite ahí está la elite y ahí están los madras porque ahí son los mayores índices de cantidad de gente que ve los partidos pues es eso pues si la selección se magnifica tanto lo bueno o lo malo que tú puedas mencionar la actualidad del fútbol este Cristian acabó el mundial pasaron un chingo de días no pasó nada sale un presidente entra otro presidente pero trae primero un director de selecciones que no presentan luego presenta a su gente pero luego llega otro presidente y quita este el que estaba al lado del que estaba de director deportivo se terminó quedando y el otro lo echaron sí ¿cómo ves la actualidad? o sea ¿qué pedo? pues las promesas son las mismas se sigue pensando en el ya no es quinto partido porque ahora va a haber más juegos para tratar de acceder a la final pero se sigue pensando en ser ocho del mundo como mínimo es decir cuartos de final se sigue pensando en lograr lo que se logró con México en el 86 y lo que se logró con México en el 70 aunque bueno eran 16 equipos eran tres partidos de ronda de grupos y el juego contra Italia en Toluca que perdieron acá bueno hubo los octavos de final y el juego que se fue al universitario contra Alemania en penales México estuvo a nada de llegar a una semifinal de un mundial en el 86 eso a veces se nos olvida pero estuvo muy cerca de llegar a una semifinal de un mundial con esa camada de jugadores con un Hugo que quizá no se acopló también al equipo pero pues que era una figura mundial impresionante Hugo Sánchez también Hugo Sánchez me dicen ¿quién era Hugo Sánchez? digo ¿haz de cuenta Lewandowski? bueno mejor cabrón el mejor rematador rematador fíjate lo que estoy diciendo rematador porque tú me cabeceabas mucho Hugo Sánchez no conducía Hugo Sánchez hubo una temporada que metió todos los goles de un toque sí sí el 38 sí de un solo toque nomás que era chilena zurda derecha tiro libre penal cabeza tijera de todo todo es el mejor rematador que vi yo se lo he dicho a él técnicamente era brutal era brutal Hugo Sánchez no creo que vayamos a tener un jugador espero equivocarme pero no creo que en corto plazo tengamos un jugador como Hugo era una cosa claro a Hugo lo que no le gustó es que quizá México no estuvo preparado para la lengua de Hugo Sánchez o sea Hugo se gusta tanto a sí mismo de lo que él es como figura del fútbol mundial que a mí me encanta incluso su personalidad me gusta me gusta que lo diga me gusta como cristiano que diga yo soy un chingón y lo soy pero en México no estamos preparados a escuchar que un cabrón diga que es una chingonería no estamos preparados para eso hasta la fecha jamás hemos estado preparados para que un güey diga o no soportamos el éxito del otro no sé si no soportamos pero que te lo diga él y que te diga todo el tiempo yo yo les caga a la gente le caga yo soy seguidor de Maradona toda la vida Maradona declaraba como Hugo claro quizá Maradona al ser mediocampista al ser un tipo que también fue icónico para todo el mundo y tal y fue campeón del mundo termina teniendo un poco más de unanimidad en ciertos aspectos diciendo no pinche Maradona si era un juego ya luego pelea o que Messi y Hugo pues como centro delantero pues fue jugó casi 10 años en el Real Madrid era una cosa metía más de 25 goles 30 goles por año déjame decirte de Maradona yo lo único la congruencia pero Maradona declaraba igual yo soy yo soy dentro de la cancha tienes que ser tú no puedes ser Martinoli narrador y tener una pinche vida desordenada la vida de Maradona fue una cosa creo que Maradona vivió 7 vidas y no se dio cuenta ya cuando se murió fue porque ya la octava no le resistió pero fue un tipo que vivió completamente en otra órbita alguna vez lo mencionó él yo salí de Villafiorito y llegué a la cima del mundo y cuando volteé no había nadie hay que estar ahí hay que estar en la pinche cima del mundo y que te digan qué hacer si nadie estaba ahí ¿quién te va a decir qué hacer? por supuesto que en cuestiones obvias yo no lo voy a defender ni mucho menos yo admiro a Maradona y no pretendo en mi vida drogarme ni hacer la vida que él hizo eso no me interesó pero yo lo que me refería era la forma tan contundente con la que él llegaba a expresar de su juego era lo mismo que decía Hugo Sánchez entonces ¿por qué no le permitimos a Hugo Sánchez decir eres un chingón si no te gusta no lo escuches pero tampoco busques censurarlo o como dicen hoy funarlo o cancelarlo porque no señor Ego no mames Hugo Sánchez si lo hubieras visto jugar entenderías quién era Hugo Sánchez sabrías quién es y por qué habla así por qué dice eso o sea claro el Hugo Sánchez técnico al Hugo Sánchez jugador hay una distancia o el Hugo Sánchez que pretende ser pero el Hugo jugador por favor el Hugo jugador fue top por eso lo voy al Real Madrid yo vi esa época mi primera televisión y era el Real Madrid querías ver a Hugo Sánchez con la quinta y el fútbol mexicano como decías sigue con esta promesa de querer ser pero creo que está más puesta en la esperanza del sueño de querer lograrlo que con la estructura que se trata de generar desde abajo para que tarde o temprano por qué tiene que ser el próximo mundial vienes de un fracaso porque tendría que ser es casi imposible tendrías que pensar quizá en dos tres mundiales para adelante pero con una estructura seria constante consistente con una reducción de foráneos con la motivación de tratar de ver jugadores de mexicanos constantemente con prueba y error o sea que yo quiero ver que el Toluca juega con ocho extranjeros yo quisiera que el Toluca juegue con cinco y que meta seis mexicanos y que de esos mexicanos pues cada año vea dos o tres nuevos y si los quiere vender pues los venda pero quiero ver que haya más mexicanos jóvenes güey prueba y error dale diez partidos a un jugador dale quince dale una temporada corta güey y vemos no puede decir que los dos partidos no funcionan ¿te acuerdas del 2002 que sale el profe Mesa? me habla a mí Alejandro Burillo y ponemos a Javier Aguirre y México tenía que ganar los partidos en Jamaica ¿te acuerdas que fue un desmadre? y de repente se empezó un proyecto que se llamaba fútbol no sé qué madre y se hizo una convocatura en nivel nacional municipal estatal se seleccionaron y se gastó un dinero no sabes cuánto se trajo aquí se hizo una selección se depuró y se hizo otra selección como todo el mundo la hace los chavos de los equipos a ver y las confrontamos las enfrentamos y a los tres años fueron campeones del mundo hazle como quieras o sea se hizo algo distinto y el resultado fue distinto entonces ¿por qué no hacer esas cosas que funcionan? ¿por qué no copiar un poco el modelo de Argentina que fue exitoso con un técnico joven ahí está el Jimmy con dos o tres auxiliares escogidos por él que pueda y vele copiando un poco al estilo mexicano como tú quieras un menotti que estaba pero no estaba la estela de él el manto y entonces estas ideas Cristian se hizo un programa que se llamó los maestros y se surgieron y ha sido un desmadre ya la golpe renunció a esta madre no nos podemos organizar no nos podemos organizar mira Argentina fue campeón del mundo en su plantel con siete jugadores menores de 23 años tú dime hoy siete güeyes que tengan 20 años en primera división que dices estos siete podrían ser de la convocatoria ni siquiera titulares para el mundial de la convocatoria de México te los puedo decir de 24 para abajo pero de menores Luis Chávez lo encontramos a los 26 años y Martino lo llevó porque no lo iban a llevar él no estaba ni considerando de pronto Chávez y Chávez terminó el mundial jugó bien o sea ¿dónde estuvo Chávez cuando estuvo en Tijuana? ¿dónde estuvo todo ese tiempo? porque de pronto Chávez Chávez tiene 27 años no es que de pronto tiene 22 Vega tiene igual Vega ya y la rodilla ¿no? se fijan en todo cuando van a contratar a un jugador no son pendejos no son tontos revisan todo yo cuando veo las redes sociales esto de porque hoy el like es muy chingón la gente está ávida de tener triunfos con México me parece correcto entonces cualquier jugador que suena que puede jugar en algún lado se le maximiza una forma en donde es un hecho y ves el escudo de la Juventus con la cara de un jugador y dices ah no mames te metes el interés de la Juventus por tratar de contactar a fulano y dices no mames güey o sea no venda sumo de que este güey tuvo que ver en el Liverpool en el Paris Saint Germain en el Milan no es cierto hay un punto en que no sé qué sucede con el con el futbolista mexicano cuando entra la etapa la etapa del profesionalismo y de la seriedad deportiva es decir México ha demostrado tanto dos veces en Sub-17 como un par de acotaciones en Sub-20 que ha llegado alguna vez a semifinal Juegos Olímpicos Juegos Olímpicos Sub-23 con tres refuerzos dos ocasiones en semifinales una vez campeón ha demostrado que cuando todavía está este espíritu del amateur en donde hay límite de edad México es extremadamente competitivo y tiene mucho talento cuando surge el paso de o me mareo con la plata o me mareo con la fama o me exigen otras cuestiones que ya no estoy en condiciones de aceptar porque yo ya soy figura cabrón a mí que hay un hay un parteaguas dramático totalmente México con tantos jugadores y con tanto potencial estamos viendo que Jiménez casi mete un gol con el Fulham o sea ese es el highlight casi la mete de chilena no mames o sea no me puedes decir que ese es un highlight jugó 15 minutos fue a la banca 74 minutos yo le decía me acuerdo hace 10 años en el deporte les decía imagínate que en Brasil hicieran un brasileños por el mundo se chingan 4 programas no no acabas fulano vamos por la liga de acá este no jugó este 70 minutos 90 minutos 3 goles 2 goles fue por equipo y güey no seamos poquiteros no podemos decir que este está triunfando porque hoy salió a la banca del Betis güey no cabrón esto no va juega o no juega dónde juega cuánto juega qué tan determinante es en su equipo cuando juega en qué liga está en qué equipo juega ahí es cuando entonces tú dime tenemos un top 50 del mundo no 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 bueno o sea de estar dentro de los primeros 50 un jugador top 50 del mundo tenemos la verdad la verdad hoy no lo tuvimos y Hugo Sánchez no 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 Rafa Márquez no 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 eso es otra cosa hoy no es otra cosa no no incluso te diría si Cuauhtémoc Blanco no se hubiera regresado de España posiblemente hubiera tenido una carrera bastante prolífica en el fútbol europeo pero bueno eso es una cuestión de él y yo no sé que dictaminó que él tenía que volver pero nos cuesta mucho trabajo la trascendencia del jugador Cristian el tema geográfico te lo digo porque en 1990 que no vamos al mundial no es cierto si fue en 90 cuando fui a Argentina a jugar a la cancha de Vélez 90 con la puente fuimos para allá y nos tocó jugar México-Argentina me marcó Ruggeri y Gamboa Gamboa que era de Newells patadas codazos unas cosas y la gente te juro que ese día para mí fue mi posgrado maestría y doctorado en el fútbol y teniendo ya 5 años porque debuté en 85 lo que aprendí ese día lo que vi lo que sentí lo que me transformó en el sentido de presión dominio del escenario quedamos 0-0 empezamos también a tirar patadas como podíamos a defendernos un partido muy cabrón ellos ya se iban al mundial nosotros no fuimos ¿tú tuviste a Zaporiti? sí ¿alguna vez charlaste con Zaporiti de lo que era la presión en Argentina? mucho 78 no te dijo lo de Disney nunca te dijo eso no a ver que te dijo dirigir en el fútbol de México es como estar en Disneylandia dirigir en el fútbol de Argentina es como estar en Vietnam te insultan los de tu propio equipo del otro pinche equipo sales con la policía te queman la casa te amenazan por supuesto que está totalmente vuelto loco y desvirtuado pero el grado de presión que tiene un jugador en el fútbol de Argentina y aparte ganas tres pinches pesos cuando te paga el club entonces por eso se van a los o sea River acaba de vender a Beltrán cinco años a la Fiorentina se va era el centro delantero no tenía ni ni una temporada y media ya se fue y se va y buscas otro o lo traes de otro club o lo sacas de tus inferiores estamos muy cómodos pero en el fútbol mexicano tú sabes que hay mucha plata el que es titular en el fútbol mexicano puede vivir si no despilfarra puede vivir muy bien pero muy bien tranquilo y bien tú pierdes 3 a 0 y difícilmente un güey te va a decir igual hasta te piden en el cine una pinche firma en Argentina un güey que pierde 1 a 0 no sale de su casa es otra cosa por supuesto que no está bien que el jugador viva por un prisionero te entiendo pero es el mensaje acá pero te pone otra costra automáticamente te conecta otra costra la vez pasada escuchaba a Donzic el jugador de básquetbol le dijeron oye ¿cómo sientes la presión de la gente ahora que vas a ir a jugar a San Francisco? le dije güey yo jugaba en Serbia ¿me entiendes? Zlatan Ibrahimovic le preguntaba ¿cómo sientes? no mames yo jugaba con güey es que me robaban la bicicleta ¿me entiendes? es otra cosa es otra forma de la situación geográfica Argentina Brasil Uruguay Chile España Suiza Alemania Italia Holanda y nosotros geográficamente las distancias son más grandes la comodidad nos hemos tirado la maca en el tema de la Libertadores y la Copa América me parece que por lo menos era un intento de elevar el nivel tantito pero claro luego nos quejamos de los arbitrajes nos ningunean nos dan vueltas en el estadio nos apedrean el camión los viajes son larguísimos todo se aprende tú dime si el Cruz Azul como tú vices el Cruz Azul te acuerdas del 2001 cuando fue a jugar contra Boca de la Libertadores que dio del estadio Azteca con 100 mil personas vestidas de azul de México volcado a que el Cruz Azul fuera campeón nunca más lo vi ni cuando la América llegó ni cuando Chivas llegó ni cuando Tigres llegó ese Cruz Azul que tenía a Palencia como enorme figura Cardoso estaba prestado estaba Galdames estaba Domaiti estaba el Matute pero tenías acuérdate ¿te acordarás? Ojitos Mesa Truena ¿y quién vino a dirigir? Aguirre ¿a quién se trajo a dirigir? cuando venía la noche contra Estados Unidos a todo el Cruz Azul cabrón ¿qué pasó cuando México tronó en Costa Rica? ¿a quién se llevaron a dirigir? a mi primo se lo llevaron con el Quick Mendoza jugó en Nueva Zelanda a toda la América si no mete el gol Moisés Muñoz o esa pelota desviada el que va es Memo Vázquez con todo el pinche Cruz Azul México lo que necesitaba era un equipo con siete güeyes que se entendieran perfectamente para jugar un partido con Oribe compañía y tal el refuerzo desde mi punto de vista es lo que generó México cuando tenía que ganar a Estados Unidos que metió un gol este Borghetti metió jugó Don Juan jugó Ángeles jugó Melvin Brown jugó el mensaje el mensaje es cuando tú tienes una base de mexicanos aderezado por buenos extranjeros pueden ser extremadamente competitivos ese equipo de Cruz Azul hizo historia del fútbol mexicano sin ganar sin ganar yo te aseguro que la gente estaba satisfecha aunque no ganó el campeonato estaban contentos con el Cruz Azul los equipos mexicanos yo por eso pondero al Guadalajara me encantaría que fuera protagonista siempre y lo que hace Paunovic lo aplaudo porque es un tipo que ha encontrado el poder organizarse con estos güeyes porque dices ¿cómo es posible que estos santis eran un desastre y ahora ya juegan mejor? ¿qué pasó en ese camino? o sea si hay potencial no hay potencial porque a mí nunca me pareció que Guadalajara tuviera un mal equipo o sea pues dentro de la media que había en el fútbol mexicano pues le faltaba centro delantero pues el único centro delantero mexicano que había era Henry Martín y no se lo va a sacar a la América güey casi casi pero dime otro no es que entonces quiere chiva de esto no va a haber gente te grita pues ¿de dónde lo sacas güey? fui a ver al muchacho este ¿cómo se llama? el Brandon Vázquez al de Cincinnati entonces revisé plataformas vi ofrecetamos casi el triple y querían es muy difícil pero ¿por qué no había delantero de mexicanos? pues porque esa plaza estaba utilizada por puro extranjero ¿y cuántos había en mi época? ahí te va jugabas con tres extranjeros Hugo Sánchez Luis Flores Luis García Carlos Hermosillo Ricardo Peláez Daniel Guzmán Luis Miguel Salvador Paco Uribe Sergio Almaguer no sé cuántos te dije todos ¿10? ¿hoy? ¿qué pasa? pues se cambió pues el modo de negocio digo Ricardo tú estuviste en ese pedo yo no sé yo desconozco si tú dentro de la inteligencia deportiva como director deportivo haces o no negocios yo no sé si tú haces o no negocios porque se te vienen los promotores encima entonces la plata déjame explicar ¿cómo es? déjame explicar o por lo menos ¿cómo lo hacías tú? una de las condiciones que yo pongo Cristian y que quede muy claro yo soy director deportivo ¿sí? es hay un área operativa ¿cuánto tengo de presupuesto? y todo el dinero pasa por allá por mis manos ni un centavo ni en América ni en Cosa Azul ni en Chivas y mucho menos en Selección Nacional entonces a mí díganme pendejo estúpido idiota pero no me digan ratero porque no no aplica el que me diga ratero no aplica esa porque le pueden hablar al señor Emilio Azcárraga le pueden hablar al licenciado Billy Álvarez no sé pero si tiene alguien del teléfono que le hablen le pueden hablar a Mauri y por mis manos nunca pasó un pecho entonces díganme pendejo y lo que quieran pero no me digan ratero porque no aplica entonces así se maneja un área operativa el dinero por allá bueno el asunto es en algún lado promotores muchos en algún lado alguien de alguna forma genera que haya la introducción de un promotor que te mueve tu mercado durante mucho tiempo hay equipos específicamente que tienen habrá tráeme tres este año me trajo cinco me volvió a cambiar otros me trajo otros dos cambié entre equipos no pues porque el quereto está y este otro y cambia eso lo único que termina por generar es circula por supuesto que hay dudas a ver si tú traes jugadores y te sale Alex Aguinaga y vos vas ahí cabrón que le vas a decir nada cabrón te vas a decir puta esto es un pinche fenómeno te sale Cardoso y dices a quién se la chupo es una dios wey te sale Stai claro pero empiezas y ves y dices y te sale un qué ahora di de los otros cabrón trajeron alemao y amarañao no mames trajeron a Vilos trajeron a Cariñano que no jugó un minuto en el América o sea está cabrón el Toluca ha traído bueno que te cuento lo que hizo ahí Fantic jugadorazo jugadorazo por supuesto que yo entiendo que de 5 apuestas pues igual te pueden fallar 3 wey pero 2 2 igual pegan acá traen 8 y no te pega 1 wey dices no puede ser el Necaxa por ejemplo el Necaxa quiso entrar en un formato como lo que hacía José Antonio García en el Atlante le llegaba hubo una época que le pegaba al extranjero a precio risible y lo vendía en el interno mexicano a un pinche literal Mario Lash y le salía constantemente hubo un momento que ese formato si tú no generas tus jugadores hay un momento en que el ojo te va a fallar o se te va a incrementar el precio y el Necaxa está en ese tema pero el Necaxa se le acabó así se le Caxa de los 3 jugadores buenos que tiene por año los desecha los vende los hace en caja entonces decías para qué quieres la franquicia para hacer negocio para recuperar tu inversión para producir la afición les vale madre la afición qué pedo la afición les vale madre pero pues es lo principal pero la afición les vale madre la afición no 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 te pregunto te pregunto y la afición esa generación la afición es de dientes para afuera como el güey cuando pierdas tres acción hay que seguir trabajando aquí hay dos cuatro aquí hay seis personas y creo que hay tres o cuatro necaxistas que crecieron jóvenes de 33 a 45 años que vieron ese pinche Necaxa ganar 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 y que no importa y que te digo que me gustaba más el Necaxa de Zaporiti era más espectacular pero no ganó se los chingó el Puebla en cuartos de final se los echó el Puebla y entró la puente era un ferviente seguidor de los rayos del Necaxa el Toluca en esa época estábamos peleando siempre el descenso entonces yo tenía que ver más o menos qué estaba de boga me gustaba el Puebla del Mortero me gustaba el León de Tita a ver Cristian a ver aquí te selecciono unos tuits donde te me tunden te tunden pero sabroso y yo traigo otros acá si tiene falta oterrafiando lo voy a leer porque si se me ofende la vez pasé un güey me dijo imbécil y le puso sin acento y con ese le digo chinga tu madre este dice que te han rompido a ver lee uno y contesta el que quieras déle vuelta hay más aquí dice hoy es día del actor a cual futbolista felicitarías puso el Warrior entonces me ponen no es futbolista pero sí narrador bueno por lo menos considera que soy narrador eso no está mal dice Robert con B chica otro con falta de ortografía este 19 no es futbolista pero sí narrador el actor argentino Cristian Sinache Martinoli por su impecable actuación de víctima ah es cuando el Pío Herrera me la armó de pedo en el aeropuerto a ver qué pasó qué puedes contar pues en realidad fue un momento bastante desagradable yo creo que para los dos ya estás viejo Martinoli es otro rápido te lo otro yo te explico lo otro cómo puede decir la gente que Martinoli es voz autorizada para algo cuando no se cansó de mamársela al Pío Jalvarado y al Pambazo de Alexis Vega güey creo que aquí están madreando más a Alvarado y a Vega que a mí güey pero bueno ay 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 la baja como Dios no juegan a nada ahorita ya están perdidos a cero Martinoli solo es un payaso ya ni narra así que what the fuck y mandó no sé qué madre un meme bueno lo de Herrera yo a Herrera lo critiqué abiertamente en la Copa América de Chile y una vez que perdieron contra Ecuador antes de que salía no sabía que íbamos a tener la entrevista Wario ya estaba con él y entonces yo dije que México lo que necesitaba era un entrenador y no un populachero un marketinero y un porrista bueno pues él llegó yo estaba viendo me estaba en el cine en el aeropuerto ¿dónde fue? no eso fue en Chile nos estábamos en el estudio narrando y entonces cuando llegan a México me manda un mensaje Ponce de récord me dice oye güey ¿dónde estás? le digo está en el cine cabrón ¿qué quieres? dice no es que el pico Herrera te acaba de insultar tal y como y les encanta el pinche fuego entonces me dice ¿quieres una columna? o algo le digo sí y luego les digo estoy viendo la película ya luego escuché y sí en la conferencia de prensa en el aeropuerto aquí dijo que solamente había un pendejo que lo insultaba y que lo agredía pasó el tiempo pues él siguió como el entrenador viene la Copa Oro y en la Copa Oro de Estados Unidos pues hay un escándalo magistral contra Costa Rica y un abominal contra Panamá ¿te acordarás? hasta se dijo pues ojalá guardado fue el penal por dignidad porque lo que le están haciendo esos muchachos de robar es una cosa terrible pero bueno luego México le ganó fácil a Jamaica en Finadelfia tal y bueno pues llegamos al aeropuerto y así como contigo yo sé perfectamente a quién critico y de qué forma y sé que puede pasar algún día tampoco soy pendejo y entonces yo sé cómo iba a reaccionar él a diferencia de lo que ibas a reaccionar tú yo sé que tú tarde o temprano me ibas a decir algo y de lo que fuera pero que no iba a haber golpes cuando el otro cabrón sabía que iba a ser intempestuoso porque ya lo había demostrado como jugador en el Atlante como entrenador en los tecos como en muchos lados con la selección le costó ir a un mundial por perder la cabeza y entonces hubo un tema en donde generalmente yo tengo todo perfectamente planeado cuando vamos a viajar y ese día no cargué el celular no tenía mi vuelo asumo que viajo con Luis llegamos a las 7 de la mañana al aeropuerto yo tenía vuelo 2 de la tarde pero yo no sabía entonces yo fui con Luis dejamos el coche de renta estamos ahí nos registramos y cuando vamos a subir a pasar mi migración viene la selección y viene este muchacho y entonces le digo a este güey ahí viene este cabrón le digo ponte aquí adelante no mames no va a pasar le digo güey ponte aquí adelante entonces vamos mi escudo humano le digo ponte vamos caminando digo a ver qué va a pasar viene este güey y me tira un madrazo Luis se le viene encima cuando lo ve encarregado ah pero seco o sea ni siquiera oye no me dijo oye hijo de tu o sea ya ves güey yo soy más bueno si no si tú me dijiste cómo estás y ya luego te empezaste a volver loco pero bueno acá me tira un madrazo aquí porque Luis lo tapa entonces me pega aquí yo hago así que qué pedo con este güey llegan ahí varias personas del cuerpo técnico tenía unos cuates unos amigos suyos ahí también empujando llega su hija nos dice de cosas luego cachetea Luis a mí me apartan por acá tal y pasó subo a la zona de a los 20 minutos subo a la zona de la migración entonces hace la fila este güey se salta tres cordones de la fila para venirme a la mar de pedo otra vez entonces ando donde yo ahí levanto los brazos le digo pues estaba un policía aquí le dije vas cabrón si quieres vas entonces el güey me dijo todo me dijo que me iba a matar ya sabes en la calentura pues dices muchas pendejas y pasó luego pues bueno sale este escándalo yo era vía Atlanta porque era por Delta entonces Filadelfia Atlanta yo hice escala yo llegué en la noche el otro día me iba a vacaciones y cuando llego pues me estaba esperando tres mil millones de personas como si yo hubiera sido la contratación en América dije que es esta madre impresionante güey yo dije que es esto y ahí se armó se armó el desmadre porque él creo que salió a decir que yo me había metido con su familia con su hija y que le había insultado luego me enteré y no es cierto no 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 tanto así que antes de que lo echaran los abogados de la federación que tanto que también les caigo buscaron en todos lados en videos en todos donde yo había insultado a su familia para justificar la situación al no encontrarlo pues Dessio no tuvo otra situación ante la presión que tenía también del canal decir que está pasando aquí pues decidieron lo que decidieron y entonces luego me entero que se la contaron mal el güey estaba caliente desde que yo lo había criticado y le había dicho las cosas pero él se justifica diciendo que yo me metí con su familia porque le contaron que una cuenta fake mía de Twitter se había insultado a su hija y entonces de ahí güey sin ver que si tiene autorización palomita lo que sea el güey se volvió loco y se vino sobres con el triunfo en la mano de haber ganado una copa de venir con la celebración encima se volvió loco lo sabemos todos el güey se volvió loco entonces con él nunca más he vuelto a hablar nos llegamos a cruzar un poco en el mundial a la hora de Qatar pues por supuesto que ni nos volteamos a ver no creo que jamás vayamos a arreglar el tema yo tampoco tengo un problema con el señor yo básicamente yo decidí ¿sabes qué güey? si a este güey le molesta mucho lo que yo digo y se va a poner siempre así yo ya no lo menciono o sea hay un partido de fútbol donde pasa donde está el dirigiendo yo y para ser justo del partido que quizás un poco antiprofesional de mi parte es no menciona a los dos técnicos en ese juego o sea por ejemplo acá vamos a pasar a Tijuana contra no recuerdo quién fue no menciona a ninguno de los dos entrenadores este es el once que me presenta Tijuana cada vez que lo pasan pues el cuadro del norte y cómo va y Alvarito y tal enorme ¿qué les puedo responder güey? pues nada cabrón pues que digan que piensen lo que quieran a ver chingarte de brisa y de vergüenza lo de Ricardo Peláez ahora trabajando en TUDN hablando de valores y disciplina en Chivas muchos jugadores se le orinaron en la cara con tantas indisciplinas que cometieron en su gestión discurso barato y tribunero tienes razón debe vetar al ardido de Ricardo Peláez en sus transmisiones uno de los peores enemigos del rebaño es que el otro día ¿qué pasó? hay una jugada que se tira para atrás Cavallini y para mí no era expulsión yo no tengo que cambiar porque la gente vaya a decir mejor no digote y entonces no a chingar su madre yo digo lo que pienso también en las transmisiones y si un comentario dije no es expulsión la de Cavallini no sé cómo la insultó le pega el pollo en la cara ¿sabes a mí cualquiera me pasó que me insultó donde arriba abajo los de Pumas la de Dineno con Santa María yo dije güey el job para mí el central viene para atrás se impulsa salta cabrón ¿cómo se va a impulsar sin extender el brazo? yo no veo que hay una agresión bueno empezaron a decir arriba abajo pero claro hay mole güey entonces automáticamente lo mató de todo te dicen por ejemplo este güey lo dicho Martino y sus pendejos por lo menos yo no soy el pendejo porque son mis hablando de Luis compañía son los sí claro también aquí las cosas como son son los salados los más salados del mundo para el Monterrey o sea pasamos al Monterrey no sé cuánto después de no sé cuánto y perdió el Monterrey entonces ya es mi culpa cada vez que pasamos al Toluca generalmente pierde entonces pinche Martino eres un salado como para decirles güey ¿te has visto cuántas veces ha ganado el Toluca en los últimos 10 años de visitante güey? o sea cabrón yo paso al Toluca de visitante no de local como ves este Toluca se ve bien no ha venido afinando los últimos échale la mano a tu compadre güey dile a Nacho que ya güey tú que te llevas bien con él que era el capitán que lo conoces ya güey reforzamos el pinche equipo un montón de dinero no había sacado el señor Díaz la plata y de pronto la sacó pues es que a Nacho Ambrís lo llevo a la América deja muy buenos números este pero bueno tengo que tomar la decisión porque es un equipo con alta presión sale y nunca más hemos vuelto a hablar ya no me habla un día me lo tope de frente se volvió o sea ¿también vas haciendo amigos por el mundo? le das la oportunidad no vaya a ver le das la oportunidad conozco un par que tampoco ya soy tu amigo y luego ya no soy tu amigo ni modo saludos a Nacho Ambrís para mí es un muy buen técnico y fuimos compañeros en mi casa pero así es la vida güey te topas con unos que la lombra de tus circunstancias es así güey ese es el mejor dicho que he escuchado en mi vida el hombre y sus circunstancias es así güey pero aquí mira Martinoi narra bien culero nada más nada más narró el partido Martinoi y valió madre valdrá la pena cambiar el HD y no tener anuncios todo el partido por las pendejadas de Martino por ejemplo también luego me insultan por los anuncios digo pues güey yo no comercializo el canal güey pero entiendo que es muy complicado ver un partido con tantos anuncios pero pues eso yo no lo hago güey a ver Cristian ahí te va una sección que tengo para ti sí chorizo argentino sí o de Toluca porque eres naciste en Argentina me sirvan del plata pero vives en Toluca desde los 8 años porque mis padres se divorciaron mi mamá es de Toluca y yo me regresé con mamá a vivir a Toluca ¿tu papá vive en Argentina? mi papá vive en Estados Unidos hace 32 años ¿tienes hermanos? no bueno que yo sepa no 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 me ha dicho nada mi jefe pero no chorizo de dónde ahora como nunca me pasó plata ni nada pues no creo que por ahí puede ser que sí ya no sé cabrón pero bueno no importa chorizo argentino toluqueño depende si es para torta prefiero el toluqueño si es para comer con ensalada prefiero argentino con carnita así es sí mira que el choripán es pan con chorizo pero es que hay el rojo y luego el verde el almendrado y bueno ¿por qué no hablas así? porque se me quitó a los 11 años a los 10 años se me quitó ¿Toluca o River? se enfrentó una vez en la historia ganó el Toluca ahí por año 240 estaba jugando Guadel Jiménez y compañía pues mira de Toluca me hizo mi abuelo y mi tío el hermano y mamá ya que ya fallecieron ambos y de River me hizo mi papá sinceramente pues como nunca se enfrentan estoy con los dos pero pues en términos generales River me ha dado más satisfacciones porque es 36 veces campeón de Argentina y 4 veces de la Libertadores pero con el chorizo pago estoy a muerte ¿Cardoso o Francesco Lee? es que es complicada también pero José es que José metió 258 o sea 249 en liga pero 258 con el Toluca ¿Te acuerdas cuando le metieron 9 al Puebla en una liguilla? fue 7 a 0 en la bombonera fue contra Chivas yo estaba en Chivas y entonces yo declaré nosotros no somos el Puebla le metieron 6 y entonces entro a la cancha güey y la puta madre y tú sigue declarando y vamos 4-1 perdiendo güey y agarro bajo en un tiro de esquina y le digo ¿sabes qué cabrón? me dice ¿qué? eres el mejor delantero que he visto en mi puta vida güey mi respeto bueno desde entonces somos amigos sí 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 nos escribimos ah José aparte buena gente era bicho en la cancha puta qué jugador pero sí jugadorazo qué jugador y eso que estuvo un año casi año y medio sin jugar sí y el Toluca el Toluca no lo vendió lo iban a echar sí pero era Chucho Fernández que era digamos la conexión entre el dueño de la cervecería y el club él dijo no no yo compré este güey del Olimpia para guardar lo mejor que tenía Cardoso era ya para definir ya aquí con el portero aquí pues otros se ponen no 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 o taquito o picadita qué jugador sí súper jugador y aparte metía pases a Bumbis metió un chingo de goles al lado de José ya se me olvidó Cardoso o Francesco no estamos con José o sea yo a Enzo lo amo pero José José es número uno Nemesio Díaz o Monumental Díaz perdón o Monumental de River me gusta más cómo quedó ya el Nemesio Díaz está bonito sí quedó bonito la verdad para lo que era estaba horripilante este te acuerdas los vestidores eran súper incómodos el de visitante quedó muy bien que entrabas desde la calle lo único es el estacioneto pero ya vio uno enfrente sí la verdad está súper bonito el estadio y el Monumental lo han ido arreglando pero bueno en Argentina ahorita las condiciones económicas no son las adecuadas la pregunta del millón señores a ver a ver Campos o Luis García puta madre no pues un saque de banda no hay mejor sí la verdad el doctor mira con Luis soy socio pero no soy amigo de Luis o sea nos llevamos de poca madre pero bueno vemos tanto que ya nos odiamos y con Campos afuera del canal me veo poco pero me veo mucho más de amistad es raro lo que pasa con Campos lo veo poco en general pero lo veo más de amistad me quedo con Saga te quedas con Saga no viste lo que trae Saga hay que quedarse con Saga 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 número uno papá con eso te regalamos Saga número uno y aparte me dice Deus es el único pendejo en el mundo que me dice Deus nadie me dice el chingo porque me dice Deus no Cristian muchísimas gracias de verdad la pasamos chingo amable gracias igual y bueno bendiciones para todo lo que venga para ti para tu familia gracias para mis dos bueno mis tres lo que tengo mi esposa y mis dos hijas felicidades gracias y gracias por venir a ti por la invitación fútbol de cabeza suscríbanse no se suscriban jajajajajaja ¡Gracias! ¡Gracias!